En un acto que se realizó en el Ministerio de Salud, la viceministra de Salud tradicional, María René Castro, ha señalado del papel importante que jugaron en el periodo de pandemia los médicos naturistas o tradicionales en el área rural, lo que por supuesto amerita la entrega de matrículas o certificados de amautas guías espirituales, que con la entrega de 52 que se realizó hoy, ya son más de 600 en el país. Llega la pandemia, llega el virus, empieza a golpear a la población boliviana y son nuestros médicos naturales que empiezan a dar la cara y todos los bolivianos tenemos metidos aquí, atrás, un chip de la medicina tradicional que venimos heredando de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y que en el momento más duro todos hemos dicho y hemos acudido a nuestras hierbas naturales. En La Paz tenemos 157 médicos tradicionales que ya tienen su matrícula, Santa Cruz 130, Ben 48, Potosí 55, Oruro 30, Tarija 15, Pando 8, Chuquisaca 37, Cochabamba 135, pero hoy día le vamos a sumar 52 más a esta cifra.